En cuanto al mantenimiento de los transformadores del tipo seco, dos o tres meses se detectaba una fuga de aceite o había una señal de sobrecalentamiento en el transformador. Sin embargo, después de varios meses de operación, no hubo ni una sola interrupción causada por este transformador del tipo seco. En cuanto al mantenimiento de los transformadores del tipo seco, pues aunque estos transformadores requieren menos mantenimiento que los de aceite, es fundamental realizar inspecciones regulares para garantizar su correcto funcionamiento y operación. Una de estas actividades clave incluyen la revisión del sistema de enfriamiento, es decir, debemos asegurar que el flujo de aire sea adecuado para mantener el transformador a temperaturas óptimas, que la temperatura ambiente donde nosotros instalamos este transformador sea la adecuada para que no vaya a sobrepasar las capacidades que tenga este transformador para soportar las sobretemperaturas. Y desde luego que debemos de tener para transformadores tipo seco, pero de mayor potencia, pues sus protecciones habilitadas, como pueden ser resistencias que varíen con respecto a la temperatura para que manden señales o también ya elementos más avanzados que miden la corriente y hacen tal vez un conteo de la temperatura a través de la corriente para mantener estos transformadores seguros por cualquier tipo de sobrecarga. Respecto a la limpieza de componentes, es parte también del mantenimiento que debemos de brindarle a estos transformadores. Y debemos mantenerlos limpios de polvo y de suciedades de contaminación para que no se vean afectadas sus capacidades de enfriamiento. También debemos de revisar la verificación de conexiones en estos transformadores, que todas las conexiones eléctricas se encuentren firmes, sin que nosotros tengamos algún falso contacto y desde luego que debemos de buscar cualquier signo de recalentamiento en algún tipo de inspección que le hagamos a estos transformadores. Además de las pruebas de rutina que podemos nosotros tener en cuenta para los transformadores tanto secos como en aceite, requerimos sus pruebas eléctricas cada cierto tiempo. Como recomendación, al menos cada año debemos de realizar el mantenimiento preventivo a estos transformadores con su debido mantenimiento predictivo como puede ser una termografía infrarroja, que será muy importante sobre todo en los transformadores del tipo seco. En una empresa manufacturera, de hecho me acuerdo, el jefe de operaciones que se llamaba Pedro llevaba años lidiando con los inconvenientes de un viejo transformador en aceite que requería constante mantenimiento. Aproximadamente cada dos o tres meses se detectaba una fuga de aceite o había una señal de sobrecalentamiento en el transformador, lo que generaba no solo retrasos en la producción, sino también altos costos de reparación. Cansado de esta situación, el ingeniero Pedro solicitó cambiar el antiguo transformador en aceite por uno del tipo seco. Al principio, tanto él como su equipo tenían dudas sobre la confiabilidad de esta tecnología, ya que estaban acostumbrados a los transformadores en aceite, como te digo. Sin embargo, después de varios meses de operación, no hubo ni una sola interrupción causada por este transformador del tipo seco. Un día el ingeniero Pedro le comentó a su equipo, hace un año, ¿se acuerdan? Estábamos parando cada dos meses para revisar el viejo transformador y hasta ahora vamos a realizar el servicio de mantenimiento anual al nuevo. El resultado de este cambio fue tan positivo para el ingeniero de mantenimiento de su equipo que nos solicitaron instalar transformadores secos en otras áreas de la planta donde se requería también cambio de los transformadores en aceite que ya tenían sus años.